Una escuela en mano de piedra San Miguelito permanece cerrada. Padres de familia y docentes están alarmados por un supuesto caso de abuso sexual contra estudiantes. El temor se ha apoderado de los padres de familia de la escuela Martin Luther King en San Miguelito luego de la denuncia presentada por la madre de un estudiante de 9 años, quien supuestamente fue atacada días atrás por un menor de 13, que ingresó por la parte trasera del plantel, saltándola cerca. Hoy, esta acudiente pide justicia a las autoridades. La niña fue afectada. ¿Quién se ha acercado ante la madre de la niña de la afectada? ¿Ninguna autoridad se ha acercado a ti para conversar al respecto sobre este intento? Ninguna autoridad, ninguna autoridad. ¿Quién ha venido a dar la cara por eso? ¿Quién ha venido a ver el caso, a ver qué pasó, nada? ¿Quién ha venido? ¿Cómo te diste cuenta de lo que había sucedido? Porque me vinieron a buscar la casa. A la casa me vinieron a buscar el inspector. Entonces, si el inspector no hubiera estado ese momento, que venía entrando de turno, nadie lo coge. Nadie agarra al chiquillo, porque el chiquillo se iba a escapar por la parte de atrás de la escuela, por donde se saltan el muro. Y entonces, ¿cómo queda esto? Mi hija queda como queda, y esto queda así, pues. ¿Cuántos años tiene la niña? Mi hija nada más tiene nueve años. Según esta señora, el caso de su hija no es el único que se ha dado en la escuela. Otras situaciones ya se han registrado con los profesores, que han sido víctimas de robos. En la escuela no hay ningún tipo de seguridad. El director no tiene ningún tipo de autoridad en la escuela. Ningún tipo de autoridad tiene en la escuela. Porque entran y salen, y él no hace nada, porque dice que tiene miedo. Él se encierra en la dirección y los niños con peligro afuera, y él está encerrado en la dirección. ¿Ya se han presentado denuncias a las autoridades por los casos que se han presentado en esta escuela con gente de afuera? Ayer hicimos protesta, cerramos las calles. Vino el corregidor y dijo que le preocupaba el transporte. Vino la autoridad y dijo que nada más podían poner un policía y en la tarde, porque ellos no podían poner más autoridad. Y entonces, ¿los niños qué? Ante las anomalías en esta escuela, las clases han sido suspendidas. Y hoy se realizó una reunión entre docentes y padres de familia para exigir a las autoridades protección y seguridad en la escuela Martín Luther King. Encargados del plantel, evitaron dar detalles de las denuncias. Belsis Binda, Next Noticias.